¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No se enojen, no se enojen! ¿Qué pasa, qué pasa, señor? Voy a presentar a este lado primero a los dueños de la casa. Ellos son... ¡La revista F10! ¡Claro! Los canadores. Oficial. Oficial. Ni siquiera es el red versus de TikTok. ¿Qué te voy a hablar? A ver, un bien. Y en este lado, un superequipo que no necesita presentación. No, en serio, no necesita. No, no necesita. Son muy conocidos, papá. ¡Con ustedes... ¡Deschapando Podcast! ¡Deschapando! ¡Deschapando! Señoras, señores, Fabio Espejo Los chicos, ¿cómo están chicos? Bienvenido Papá al micrófono Todo bien chicos, veo muchas caras conocidas Alexander, es compañero de mi carrera ¿En serio? No porque sea tu cuate le vas a tratar bien No, no, no Con más razón tienes que hacer talco ¿En serio? La chiquita igual, compañero de Un programa de estudio ¿En serio? Ahora también está mi compañero, mi otro chalita ¿Qué más? Yo debería estar con usted chico A ver, ¿cómo estás maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cuál es tu nombre papá? Dale papito, yo soy Fabio Espejo De vos, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el Peisito Harry Y de tus amigos del Punto de la Risa ¡Qué lindo! Oye, miren los que bailan ¿Y este lado? ¿Quién tenemos papá? ¿Cómo están gente? Hermosa, un saludo especial Yo me llamo Johnny, más conocen las redes como Pochito ¡El Pochito! ¡Uy, agarrate, hermano! ¡El Pochito! ¡El Pocholo! ¡El Pocholo! Nosotros tenemos nuestro Pocholo Ustedes es el Pochito ¿Por qué pasa? Y hay una dama hermosa Como puedo ver, ¿eh? ¿Tu nombre, hermano? Mamita hermosa Hola, yo soy Cleo Dix Parte del Deschopando Podcast también ¡Ay, ay, ay! Aria es la madrastra ¿Por qué la madrastra? Oye, aria es la madrastra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué les dice? ¿Qué le ha llegado el programa? Al otro F10 de las antenas ¿Qué pasa? Pues manden bien la dirección Pues chicos Bueno Ahora sí, vámonos ¡Atención! Miren lo que voy a hacer Me han dado un pañuelito ¿Han visto a ustedes? Hermano, no sé si es de las pañuelitas de alto ¿Qué vamos a jugar? Chalita se emociona Si nos explicas Les voy a expliquetear, ¿ya? Claro que sí Van a poner ahí una musiquita Muy bien Y la gente, el equipo Que adivine cuál es la canción Y la cante con su equipo Tiene punto Así de fácil Hemos enseñado todo el equipo Claro, todo el equipo Claro Uno es este Cualquiera del equipo Si sabe, tiene que venir Agarra el micrófono Con el pelón del pañuelo Me la quita Y empiezan a cantar todos Cualquiera del equipo Cualquiera del equipo Cualquiera del equipo Si no hace Bien Punto Si lo haces No, yo me voy a parar acá Tranquilos Primero que me quita el pañuelo Empieza a cantar ¿Vale? Va a haber penitencia Va a haber penitencia Gracias Al final del programa Vamos a saber Porque recordemos que El chalita y sus amigos Nos deben una penitencia Tranquilo, hermano No vale pues así, Pepito Ok Van a disculpar El pañuelito es de las pañuelitas Del alto, hermano Pero van a disculpar Ya que está, mira Me lo dio mi amigo Satán Así que A la cuenta de tres Producción me pone la canción Y el que sepa La canta señores En 3, 2, 1 Duelo 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 Escuche, escuche, escuche No, no, no La canción está distorsionada Ahí es más difícil No me esperas Cualquiera Duelo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y ves que yo no fui Están ganando ¡Punto! ¿Qué es? ¿Qué es la canción? ¿Pedro Fernández? Pedro Fernández, ¿cómo se llama la canción? Si te vienen a contar Se llama Yo no fui De Pedrito Fernández Pero no la cantaron ¡Punto para la revista! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo me voy a ensayar No vale Pasame el marcador Se va a ensayar ¿Por qué? ¿Has adivinado la canción? Cuando ya tenía el pañuelo recién Sí, pero ellos me caen mejor Así que tranquilo Y a la segunda Ya, ya, ya ¿Para qué alguien cana a Fabio? Pómalo a la pila Ninguno de los dos tenemos Punto, han anulado Ok, anulado Está maestro Sí, sí ¿Por quejas de un tal pocho? ¿Anulamos? Por eso Anulamos, señor Ojalá que ese pocho Este feliz, hermano Vamos Tres Tres Dos, uno Segunda canción Vamos Atención La cámara se dio Casi se va del otro Y te apuesto que no la sabe No, a ver Ay, ay, ay Si la sabe La canta, señor No hay punto No hay punto Con la carita Para que llenaras Con rosas Con mil rosas Para ti ¿Cómo vale? Tu papi, tu papi No Anulado Ya A ver ¿Qué es su producción? No, producción dice que está anulado ¿Por qué? Porque usted está ahí Sí Suena la música Ya Y si sé Agarro y canto ese rato Exacto No tengo que pensar Ni un segundo Por eso se anuló El primero y segundo Primera y segunda canción Segunda anulada Al primero que escuche Y sepa y cante Agarrando la pañoleta Tienes que agarrar Sé que no quieren agarrar Esta pañoleta Pero agárrenla, chicos Ya, a ver Segundo punto Anulada No hay punto, señores Ahora por un Tepe Se anuló Toc Tercer round Ya saben Tres Dos Uno Tranquilo, macho Pará, pará Pochito, tranquilo Eso no se vale Esa va a ser nueva anécdota Anécdota de Deschapando Por si acaso Iba a haber un impacto Doble con el ¿Cómo se llama la canción, señor Pochito? Noviembre sin ti de rey ¿Saben cantarla? Tiene que cantar Ponle la música, maestra A ver si se la canta Dos solitas acapella ¿Pero no va a poner nada? No No va a poner nada Noviembre sin ti es decir A la luna Me piden el dando Que todo acabó Noviembre sin ti es decir Que a la lluvia Me dieron la corazón A la luna A la luna A la luna ¡Punto para los deschapados de puta! La cantaron La cantaron Deja de avanzar un poquito más la canción Porque no puedo escuchar ¡Claro! Es que era el remix Era el remix Y era el original que les han puesto Y tú tienes que ver Marollo Muy bien Papi, tu papi ¿A qué le traen al Fabio? En serio Vamos 1 a 0 Deschapando el podcast Vamos chicos Vamos Vamos En 3, 2, 1 ¡Duelo! ¡Ya! No sé de dónde salió Loco, cante, cante ¡Claro perdida soy yo El dulzamo de tu vida Porque no me haces de mía Porque una voz así no se olvida ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Luzca ¿Cómo? Luzca ¿Cómo se llama la canción? No, no es esa la canción Luzca Esa, esa, esa ¿Cómo se llama la canción? Luzca O la pedida ¡La borracha! 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 Escuchemos, a ver Nadie saque a bailar a la borracha ¡La borracha! 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 No hay punto Ninguno No hay punto, señores No hay punto Las manos se emocionan No hay punto No hay punto Porque los dos No hay punto ¿Qué pasa? Están ganando una cero Tranquilo, chicos Los cien dólares Sigue en pie, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué le pasa? Es que es poli No hay dólar Aprendemos No hay dólar Vamos, señores ¡Canción! ¡Canción! ¡Ay, no! ¡Por poquito! ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡La canta, la canta! ¡Tu papi, tu papi! ¡Maroyuz! Ahora, no sé si es de Néstor ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Haz Maroyuz! ¿De cuál es, pero, hermana? A ver, tienes que adivinar Historiación Un melón ¡Qué dolor! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Señores! ¡Punto para el desapele podcast! ¡No, no! ¡Está bailando, bailando! ¡Eh! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Uh! ¡Bien caso, Pepito! ¡Ya! ¡Doscientos dólares, yo creo! ¿Cuánto? ¡Doscientos dólares! ¡Doscientos dólares! ¡Atención, vamos! ¡Dos cero, chicos! ¡Cero, vamos! ¡No puede ser que estamos perdiendo la casa! ¡Por si acaso me va a venir más acá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sabe que yo voy a agarrar mejor! ¡No, no! ¡Payasito! ¡Nuestro payasito! ¡Vamos! ¿Cuál es chapar lo que has hecho? ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Pepi! ¡Vale! ¡Trampa! ¡Vino Fabio ahí! ¿Por qué trampa? ¡Si no cantan, no, vale! ¡A ver, qué es, qué es! ¡Trampa de Ángela Leyva! ¡Ah, no, no, no! ¡No! ¡Qué es esto! ¡Punto para la revista! ¡Que canten! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantelo, cántelo! ¡Vale! ¡Volveré! ¡Porque te quiero! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡A ver! ¡No es eso! ¡Es la quiero morir! ¡La quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No hay punto para ninguno! ¡No hay punto para ninguno! ¡Ey, señores! ¿Qué pasó? A ver, voy a pedirle que escojan un representante. A ver, ¿qué? Escojan un representante. ¡Venme, ya! Esta vez va a ser un representante de cada equipo. ¡Atención! Por la siguiente. ¿Él va a ir? ¿No tienen algo mejorcito, Fabio? ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale versus Harry! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Música! Si se equivocan, punto para la revista. ¡Atención! ¿Qué es? ¡No, no divina en audio! ¡Cámbien! ¡Cámbien! ¡Pero qué bien se ve! ¡Nanana! ¡Acaríciame! ¡En uno del movimiento le ponemos sentimientos! ¡Dati Jack que me apunta al remix! ¡Yé! ¡Es normal! ¡A ver, ahora escuchemos la original! ¿Será o no será? ¡Toma así, va el calor! ¡Sintiendo que soy para ti! ¡No hay punto, señores! ¡No hay punto! ¡No hay punto! Dice producción, tiene la última palabra. Me han pasado en el sono, no hay punto. Pero van a disculpar, mi sono se ha entrado a la oreja. Así que no hay punto. Sigue ganando, chicos, tranquilos. Sigue. ¡Vamos, chicos, vamos! Estoy haciendo todo lo posible para que esto sea transparente. ¡Vamos! ¡Música! Ahora le toca un pochito contra Chiquita. ¡Vamos! 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 ¡Voy a gozar! ¡Vivir! ¡Vivir! ¿De quién canta? ¿De quién es? A ver, el original. ¿De quién es? No, de quién es. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Quién canta la canción? Marc Anthony. Marc Anthony. ¿Cómo se llama la canción? ¿Es Marc Anthony? Es Marc Anthony. ¡Vivir la vida! ¡Vivir la vida! ¡Vivir la vida! ¡Punto para la revista! ¡Bien! ¡Bien! Ya, ya, a ver, ¿qué pasa, eh? ¡Pareces el chavo ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos empatados, señores! ¡El último! ¡Con esto definimos todo! ¡El ganador será la revista o de Chapado Podcast! ¡Música, maestro! Ahí va, tranquilo, tranquilo, hermano. Tranquilo. ¡Listo! ¡Cante, cante! ¡Cante! ¡Cante! ¡No pienses! ¡Tres! ¡Yo soy Andrés! ¡Es que me nadaré! ¡Cielamente! ¡Cielamente! ¡No, no, no, no! ¡Tardaron! ¡Es trampa! ¡La quiero como andaré! ¡Ella es el amor de mi vida! ¡Eh! ¿Quién la canta, quién la canta, señor? ¿Quién la canta? ¿Quién canta? ¿El cantante? ¿Quién canta? A ver, escuchemos el original, señor. ¡Vivir la vida! ¡Vamos, señor, maestro! ¿No sabe quién la canta? ¿Quién la canta? ¡Cumbia fusión! ¡Cumbia fusión! ¿Será? ¿Será cumbia fusión? ¡Explosión! ¡Explosión cumbiera! ¡Un solito! ¡Yo voy a... ¡No me lo he dicho! ¡Un solito! ¿Quién canta, qué canta, qué canta? ¡Cumbia! ¡No! ¡Explosión cumbiera! ¡Explosión cumbiera! ¡Ella he dicho! ¡Está chico, qué rico! ¡Eh! ¡Ella hella! ¡Cumbia fusión! ¡Producción! ¡Producción! ¡A ver, hay que escuchar! ¡A ver, hay que escuchar! ¡Toma! ¡Pasame, hermano! ¡Ella hecha! ¡Te vamos a dar zona! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Resultado final! ¡Los ganadores son... ¡Deschapar los perros! ¡Qué manera de celebrar, Dios mío! ¡Vamos Pochito, Fabio, Fabio! ¡Qué lindo! Chechico, no siempre se gana. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Pero tenemos que felicitarlos a los ganadores. Aplaudan y fuerte, por favor. ¿A quién quieres agradecer, Pochito, tanto esfuerzo? A mi mamá, mi papá, a todos los que han apoyado. A mi ex. Parece futbolista. Agradecer al técnico. Nos vemos en la vuelta. ¡Bien! Yo también quiero agradecer. ¿A quién, a quién? A mi chica que está con su esposo. ¡Eh, eh! ¿Cuál es el camarógrafo? Para... Para el amor de su vida. Fabio. El amor de su vida. Sí que has hecho un esfuerzo tremendo para estar acá, Fabio. Se ha ido al estudio 2. Sí, hermano, te has ido al desfile de ahí, ¿no es? A ver, satélite. Un saludo para mi primo, el sonidista. El señor Espejo también. ¡Eh! ¡Eh! Con razón, pues ya saben todo. ¡Ya sabían! Un saludo. Un saludo. ¿Cómo se presentan en Oruro? Entiendo. A ver, contanos. Sí, vamos a estar este 28 de septiembre en la Universidad de Oruro con el show en vivo del de Chapando Podcast. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Gracias por habernos... Gracias por habernos acompañado, pero se quedan todos bien el programa. Y les hago una invitación. Claro, claro. Y chicos, todos bailando igual que la película que está de moda. ¡Gracias! Gracias querido Fabio por haber... Gracias Pochito. Gracias, gracias. Gracias querido Fabio por habernos acompañado. Gracias. ¡Gracias chicos! ¡Venganse Chalita, por favor!